Oye, ahora mismo te voy a presentar lo que es pa' mi, pa' mi, pa' mi, pa' mi la mejor voz femenina en este género. Quiero que le den un aplauso bien cabrón a la cita, mire. Zumba. Oye, ¿entonces saben dónde están las mujeres dominicanas y boricuas aquí? Zumba. Oye, si te llaman me vas volando a mi, pa' 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 mi. Si no le pones perros, ahí tú no le pones perros, sí. Y tú no le pones feo, ahí tú no le pones feo. ¡No fuimos! Ella te pide el tiempo, se lo baja corriendo. Le dice mi hija, y le eres mi feo. Le dice te amo, le dice te quiero. A la hora le piensa, a ella no hay feo. Date tu lugar, que eres precioso. Y tienes pretendientes de más. Date tu valor, dejátele vivir. Másate a otra mejor. No creo que no te hagas el, yo no mando el corazón. ¡Oye! Mi feo te da todo el tiempo, para darle todo valor. ¡Supo que ella te pide el tiempo, se lo baja corriendo! Le dice mi hija, y le dice te amo, le dice te quiero. ¡Supo que ella te pide el tiempo, se lo baja corriendo! ¡Oh, oh, oh! ¡Esta es tu lugar, que eres precioso! Y tienes pretendientes de más. ¡Date tu valor, dejátele vivir. ¡Supo que ella te pide el tiempo, se lo baja corriendo. ¡Supo que ella te pide el tiempo! ¡Suscríbete al canal!